Bienvenidos, esta es la décima cuarta edición del Congreso de Enseñanza de Diseño y su gestión se realiza en el marco del Instituto de Investigación de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Recordemos que el Instituto abarca tres áreas, la formación de posgrado, maestría, doctorado y postdoctorado multidisciplinario en diseño, las actividades de investigación son las que se llevan adelante en el programa de investigación con más de 25 líneas de investigación que luego se publican en los cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación, les cuento que ya dedicó una, las actividades de difusión y proyección como este Congreso, la red de investigadores en diseño a los que invitamos a que se sumen, entre otras muchas actividades. En síntesis, desde las muchas actividades del Instituto de Investigación ofrecemos capacitación de posgrado hasta el nivel de postdoctorado, publicaciones para difundir sus investigaciones en un espacio como la red de investigadores a los que sumarse y dar a conocer sus trabajos. El sentido del Congreso como espacio de difusión y proyección tiene como finalidad compartir experiencias, planificar acciones conjuntas, plantear temáticas relevantes y concretar proyectos académicos e institucionales destinados a enriquecer la formación de diseñadores del continente e impactar favorablemente la calidad del ejercicio profesional de todas las áreas del diseño y comunicación. En este marco damos inicio a la comisión de diseño y entorno. Entonces, para seguir el orden de esta comisión, vamos a empezar con la contaminación visual, un estudio comparativo entre Ecuador y Brasil, de los que participan Antonia Lava, Orlando Lazo, y Keni Kijinke. Si dije bien, si no, me disculpan. Adelante. Bien, muy buenos días con todos y todas, como ya había dicho... Por un segundito, diez minutos por exposición. Muy bien, entendido. Muchas gracias. Muy bien, como había dicho Ana Cravino, nuestro estudio es la contaminación visual, un estudio comparativo entre Brasil y Ecuador. Los autores somos Antonia Lava, Keni Kijinke y Quien Les Habla. La presente investigación es un estudio de caso que tiene por objeto crear conciencia sobre la contaminación visual causada por una inadecuada rotulación comercial en la ciudad de Puerto Viejo, Ecuador, así como la necesidad de crear regulaciones pertinentes para prevenir esto último. En aras de lograr este objetivo, se ha establecido, a través del trabajo de campo, una comparación que toma como modelo la normativa Ley Ciudad Limpia en Londrina, Brasil, y su homóloga, la ordenanza que regula la instalación de medios publicitarios y propaganda electoral en el espacio público y privado en Puerto Viejo, Ecuador. Como resultado, se extrajeron ciertas recomendaciones de la Ley Ciudad Limpia que fuesen aplicables en la ciudad de Puerto Viejo para lograr un mejor manejo y control sobre la rotulación comercial y así reducir el impacto ambiental causado por la contaminación visual en los espacios públicos. Bueno, aquí vemos una imagen de una de las arterias que fue objeto de estudio, una de las calles más importantes de Puerto Viejo, y cómo luce de alguna manera, de forma abigarrada, de forma bastante atropellada, todo el proceso de la rotulación comercial. Bien, la ambigüedad que existe en la regulación, manejo y control sobre los rótulos comerciales en la ciudad de Puerto Viejo, Ecuador, y el exceso de publicidad, convierten a esta ciudad en una arteria, en una urbe con contaminación visual, bastante contaminación visual, fundamentalmente en los espacios públicos, lo cual afecta de manera significativa a sus habitantes. Como resultado de esta situación, el paisaje urbano de la ciudad se ve afectado con un paisaje bastante abigarrado, como el que habíamos visto en la imagen anterior, y también se producen algunos efectos colaterales, como por ejemplo, pueden generarse accidentes de tránsito, por la confusión que genera ese paisaje abigarrado, sobrecargado, sobre todo cuando uno está buscando algún rótulo comercial, y también esto puede generar estrés en los transeúntes, incluso en los propios comerciantes que tienen estos locales. En la actualidad nos encontramos expuestos a una saturación de imágenes, lo cual nos da pie a reflexionar sobre la contaminación visual. Dentro de la amplia gama de elementos en el espacio público que pueden generar la contaminación visual, este estudio, como lo comentaba Orlando, se ha inclinado por la rotulación comercial. De acuerdo a la Real Academia, un rótulo comercial es una señalización visual que identifica y promueve un establecimiento. Por ende, el rótulo es un elemento exterior cuyo único objetivo debe ser el de identificar el establecimiento a través de una marca gráfica. Por consecuencia, es crucial considerar sus aspectos técnicos para asegurar su eficacia. He aquí la frase célebre de Luis Sullivan, la forma sigue a la función. Analizar y normar efectivamente los aspectos técnicos de un rótulo comercial, inclusive antes que los estilísticos, es primordial para asegurar antes la funcionabilidad del rótulo comercial. Esta investigación de carácter exploratorio y descriptivo se llevó a cabo en las ciudades de Puerto Viejo, Ecuador y Londrina, Brasil. El método se compuso de varias frases. Consulta a fuentes, consulta a expertos, observación y análisis. La metodología utilizada en este estudio se centró en realizar un análisis detallado de la efectividad de las regulaciones en torno a la rotulación comercial en estas dos ciudades de América Latina, como son Londrina, Brasil y Puerto Viejo, Ecuador. Los parámetros establecidos para observación realizada en Londrina y Puerto Viejo, de acuerdo a ambas normativas, con el objetivo de cumplir los porcentajes de cumplimiento, fueron las siguientes. Como primer parámetro, tomamos en cuenta el tamaño del rótulo comercial. Como segundo, la cantidad de rótulos comerciales por negocio acorde a la norma. Como tercer parámetro, la altura del rótulo comercial acorde a la norma. Y como último parámetro, los rótulos comerciales que estén en lugares prohibidos de acuerdo a la norma. Tuvimos los siguientes resultados. Como primer parámetro de cumplimiento en la ciudad de Puerto Viejo, tuvimos que el 100% de la muestra no cumple. A diferencia de la ciudad de Londrina, que el 86% cumple y el 14% no la cumple. La cantidad de rótulos comerciales acorde a cada negocio, el 36% en Puerto Viejo la cumplía y el 64% no. En Londrina, el 86% no la cumple y el 14% sí. Perdón, al revés. De acuerdo a la altura del rótulo comercial, tuvimos en Puerto Viejo que un 18% la cumplía. Y un 82% no. En Londrina, el 100% de esta norma sí la cumple. Y rótulos comerciales en lugares prohibidos. De acuerdo a la norma, tuvimos que un 27% en Puerto Viejo estaba cumpliendo y un 73% no la cumplía. A diferencia de Londrina, donde sí se cumple el 100%. De acuerdo al análisis realizado en Puerto Viejo, se pudo observar una amplia variedad de rótulos en las fachadas de los edificios que incumplen con la normativa vigente. Estos elementos generan una sobrecarga de información en los espacios públicos, causando distracción y dificultando la identificación de otros elementos importantes en el entorno urbano. La ordenanza vigente en Puerto Viejo, que es la ordenanza que regula la instalación de los medios publicitarios y propaganda electoral en el espacio público y privado, proporciona de manera genérica e insuficiente una regulación, manejo y control de los rótulos comerciales, provocando todo lo anteriormente mencionado. Tal como podemos observar en la siguiente imagen. Podemos darnos cuenta que existe una saturación de rótulos en cantidad, en tamaño, tenemos gráfica que está en lugares prohibidos. Todos los parámetros que estuvimos nombrando prácticamente los tenemos aquí reflejados. Y en gran parte no se cumplen, como se mostraron en los porcentajes en la diapositiva anterior. Bueno, en el caso de Londrina, de acuerdo al análisis realizado en la ciudad de Londrina, la regulación de la reutilización comercial es más ordenada y entendible. Cabe resaltar que también ha adoptado una política más restrictiva con el fin de reducir la contaminación visual. En tal sentido, las diferencias entre Puerto Viejo y Londrina en Notocanta, la aplicación de las normativas para reducir la contaminación visual, pueden obedecer a factores de tipo culturales, económicos, políticos, entre otros. Como se puede observar en la siguiente imagen, donde podemos ver una contaminación visual que prácticamente es nula. Entonces, esto respondiendo a toda la normativa que tiene que ver con la ley ciudad limpia en Londrina. Como conclusión, los aspectos técnicos de los rótulos comerciales son una consideración importante en la planificación y diseño de los espacios públicos de las ciudades. Priorizar los mismos es primordial para asegurar la funcionalidad del rótulo comercial. Cabe recalcar que si bien los aspectos estilísticos son importantes para la identidad visual del anunciante, estos no deben prevalecer ni comprometer la funcionalidad del rótulo. Un rótulo comercial que no tenga un tamaño correcto o que no esté ubicado en un lugar visible no cumplirá con su objetivo que es la identificación del mismo o por el contrario, si el tamaño es excesivamente grande o tiene una cantidad exagerada de elementos, estos pudiesen generar más contaminación visual al espacio público además de contribuir al aumento de accidentes de tráfico debido a la distracción visual que esta situación puede generar en conductores y peatones. Como recomendación de este proyecto para crear conciencia sobre la normativa de rótulos comerciales se recomienda crear un brochure ilustrado con contenido audiovisual accesible a todo público los cuales deben incluir información clara, gráfica y ejemplos de rótulos que cumplen o no con las regulaciones. Estos soportes deberían distribuirse en los lugares de alta visibilidad y acceso como en la página web de los municipios de la ciudad en este caso de Puerto Viejo las redes sociales los medios de comunicación locales entre otros. Además deben promover talleres y seminarios educativos enfocados al público objetivo que en este caso serían los comerciantes y los dueños de negocio para mejorar la planificación y diseño urbano en la ciudad. Bueno aquí tenemos un poco el resultado de lo que fue la investigación que fue la creación de un brochure didáctico para todas las personas comerciantes emprendedores que estén queriendo poner un negocio y que puedan acceder de manera didáctica al mismo porque uno de los grandes problemas por parte de los emprendedores o por parte de los comerciantes es que pueden tener la buena intención de colocar un rótulo de acuerdo a las normas de cada ciudad pero sin embargo existe muchas veces difícil acceso a él o es poco entendible dentro de las páginas de cada municipio de cada ciudad. Entonces una de las cosas que nosotros nos dimos cuenta como ya lo comentaba Kenny en las recomendaciones era crear una guía didáctica como la que tenemos a continuación que puede estar disponible dentro de un municipio teniendo un fácil acceso a ella y que sea bien ilustrada didáctica y fácil de entender como la podemos ver a continuación donde podemos tener ejemplos para cada tamaño de rótulo de acuerdo a la fachada de acuerdo a todo lo que tiene que ver netamente con aspectos técnicos porque como ya se decía es importante regular estos antes que los estilísticos porque si no funciona algo por más que esté bonito pues no va a estar acorde al sector ni acorde a lo que se busca que es la identificación del mismo y bueno más o menos tenemos un poco lo que fue el brochure y prácticamente eso sería un poco lo que tenemos en la investigación gracias excelente el tiempo si me da ya de oro por los tiempos por cumplir vamos a dejar hacia el final todas las preguntas y los comentarios así nos garantizamos que todo el mundo responda bueno a continuación nos toca que pongan la interferencia no monte serrat de María Clara Barduco Félix Lea Yamoguchi Dober de Brasil le dejamos la palabra a ella para que pongan pueden poner cámara si quieren perfecto perfecto la Buenas tardes me dejo soy Mirá Clara hoy voy a hablar sobre una interferencia en el monte serrat un nuevo olor para el paisaje. Bueno, primeramente quería enfatizar la frase de Lina Bobardi, donde ella dice que la viviencia popular siempre supera el desenho de la plancheta, una de las frases que es el norte de este proyecto. Bueno, el mundo cerrado, localizado en la ciudad de San, de São Paulo, es históricamente atractivo para turistas y abriga una comunidad en sus ladeiras. La comunidad de Tiro Naval es un ambiente de mucho contraste social y económico y llama mucho la atención por recepcionar todos estos tipos de pueblo, configurando un punto turístico y muy marcante en la ciudad. A Tiro Naval, así como la historia y la relevancia de un... A Tiro Naval, la ciudad de San, será más profundada a la presentación, así como la historia del mobiliario brasileño y su relevancia, y un poco sobre el mobiliario urbano. La ciudad de San, está localizada en el litoral sur de San Paulo, fue una ciudad que está localizada al lado de San Vicente, que fue donde los colonizadores llegaron cuando encontraron Brasil. Nesta ciudad, en esta ciudad, fue construido el porto, que en el momento que separaron los municipios, el porto acabó quedando al lado de Santos. Fue una gran puerta de entrada para inmigrantes y para trocas comerciarias del Brasil para el mundo. Con eso, hizo que Santos tuviera un gran destaque económico, y donde hubiese diversos investimientos en la ciudad. Hoy, vemos eso reflejado en los prédios, donde tenemos prédios construidos en todas las épocas del año, y diversos tipos de comercio, de los más antiguos a los más recientes. Esta explosión de las personas vindas de Santos fue con que este crecimiento urbano fue bastante intenso, donde hoy tenemos bastantes patrimonios tombados. Yendo más para Montserrat, el foco más preciso de este trabajo, Montserrat es el morro más alto de la ciudad de Santos, donde permite una vista de 360 de la ciudad, donde ya fue usado como punto para vigiarem el porto de Piratas e Saques. Más frente, fue construido a mundo de D. Francisco de Sousa, construida la segunda capela del Brasil, la capela de Nuestra Señora del Montserrat, que después de algunos años fue tomada como padroeira de la ciudad. En 1927 fue construido, al lado de la capela, el casino, un artículo extremadamente de lucho, donde diversas apostas eran feitas por personas del mundo entero. Com esta expansión de Santos y la crisis en el interior del Brasil, las crisis de las fazendas, vieran diversas familias en busca de oportunidades de trabajo, y ellas se alojaran en Santos, en Sao Paulo, en Rio de Janeiro. Y en Santos, ellas se instalaron clandestinamente en el centro de Santos. Con la urbanización más firme y la implementación de nuevas normas sanitarias, las familias fueron tiradas a fuerza del centro y se viran a necesidad de se instalarse en la periferia de la ciudad, en el mundo. El mundo de Serrat fue uno de estos y fue el último por causa de su declive. Entonces, esta familia comenzó a se instalar alrededor de la escadaria, que era el acceso de la planilla para el topo del morro. Y también, otro atractivo de este ambiente, y también un de los accesos del topo del monte, además de la escadaria, tenemos el bonde funicular, que fue construido junto con el casino. Todos estos patrimonios son tomados, tanto la capela, el casino y el bónus. Aquí, para a gente entender un poco más la disposición, a gente tiene el casino, la capela, la escadaria, y el acceso que se da a través del monte funicular fundado por el casino. Hoy el casino está desativado y es solo utilizado para visitas jurídicas y realización de eventos. La planta, a gente consegue visualizar mejor. Es el único bonde que sobe y desce. El tiene función turística, pero para los moradores, tiene un precio más accesible para no necesitar subir y descer toda esta escadaria toda vez que se porém resolver assuntos más en la ciudad o no centro. El mobiliario urbano surgió en la vida del hombre a partir de que a gente comenzó a se instalar en las ciudades y salió de la vida nômade. A gente se viu precisando de objetos e itens que viabilizassem a nuestra vida fuera de casa, en las actividades de trabajo, en las convivencias sociales. El mobiliario urbano, además de esta función funcional, tiene la función de elemento ornamental y simbólico. Puede presentar las dos características simultáneamente. Y estas características, una puede influenciar la otra. El escenario del espacio público puede ser, se tornar ambiente de recreación y de convivir entre la sociedad y valorización estética alocada. El mobiliario urbano, el mobiliario urbano, el mobiliario brasileño, el posee un design libre, de simplicidad, que valoriza formas y materiales nacionais, que siempre prioriza el usuario, con una estética única que se destaca hoy en el mundo entero y cada vez más validando y firmando su presencia en el mercado hoy en día. Algunas referencias para este proyecto, yo puedo citar a Ladeira da Barroquinha, en Salvador, Bahía, una escadaria que possui varios patamares en tamaños diferentes, que permite al usuario decidir el ritmo con que él quiere percorrer esta escada. Ella también remeche al mar que a gente consegue ver allí en el fondo. También tenemos a capela, a igreja de Nossa Senhora dos Anjos, en Portugal, donde a gente tiene un cenario completamente conservado, antiguo, tombado, y un largo composto por un palco totalmente orgánico, contemporáneo, con material y forma que possibilita al usuario hacer uso de la forma que él preferir y bien entender de este espacio. Por otro lado, a gente tiene un banco extremamente estreito, en la lateral de la capela, donde él limita el usuario a vista solamente de la capela, perdiendo toda esta vista bonita que a gente do barranco, una vista panorámica de la ciudad, fuera la ergonomía de él, que es completamente inadecuada. Alón de la escadaria, a gente tiene un banco simple con modulações, que limitan a tres personas usarem, con poco conforto y sin impulsos. Além disso, a gente tiene interferencia de cabos aéreos, que poluem visualmente a imagen, y mostran que no tienen cuidado en preservar toda la paisaje que a gente tiene en el entorno. Para este proyecto, a gente pensó en fluidez, en sustentabilidad, en acompañamiento y en integración, donde a gente conseguisse ligar el topo del morro con el descer de la ladea hasta su punto final, haciendo uso de vegetación natural y materiales retornados. Para esto, a gente desenvolveu el Banco Maresía, un banco en formato de onda, donde él sale del chão y finaliza como si estuviera entrando en el chão a fin de hacer esta interligación, y possibilita que el usuario tenga la vista de la capela y la vista panorámica toda de la ciudad. En la descida de la ladeira, de las escadarias, a gente tiene el Banco Maró, un banco en formato más usual, que tiene dos camadas, que se compone en la misma idea de onda a fin de interligar todo el mobiliar propósito. Tenemos también el Banco Maré, que es un conjunto de dos bancos y una mesa, que también brotan del chão y salen, y possibilita que el usuario crear aquello como un lugar de permanencia, donde él puede ejecutar sus actividades en la mesa y con conforto de encosto y acolimiento. También pensando en la comunidad y las familias que viven ahí, a gente tiene juegos y actividades pintados en el chão con tinta acrílica, que va a estimular la presidencia de actividades de las crianças sin necesidad de subir o descer todas estas escadarias, o sea, alguna actividad fuera de casa de fácil acceso. A iluminação también fue pensada para cumplir, además de su funcionalidad técnica, también una iluminação ornamental, que compôsse con la propuesta de los bancos y balizadores para facilitar y tornar más intuitivo caminar a noche. El paisajismo también fue utilizado a favor de compor la paisaje con vegetaciones nativas. Bueno, es de extremamente relevancia que a gente pense en el local del usuario para él se tornar un espacio além de la casa de él, além de que él consiga se recrear sin necesitar se deslocar y crear espacos de permanencia planejados para eso. Entonces, el uso de materiales en esta escala también es muy influenciable en la función de acoger al usuario y hacer con que él torne a aquel lugar un espacio frecuente para él. Muchas gracias por la atención. Perfecto, de nuevo el tiempo. Genial, venimos muy bien. Bueno, a continuación, el diseño gráfico como aporte de la arquitectura urbana, Ender Barrientos, Anchi Karina Lemen Silva, Silvia Janeth Monsalve Jaimes, Mauricio Enrique Sotelo Barrios. Bueno, adelante. Si pueden exponer. Buenas tardes, Ana, ¿me escuchas? Perfecto. Ok, bueno, agradeciendo a todos los compañeros que están participando en este evento y a toda la comunidad que nos están escuchando. Agradecido por esta oportunidad de participar. Voy a proceder a compartir la presentación de la ponencia. Sí, bien. El equipo integrado por la profesora Anji Karina Lemen Silva, la profesora Silvia Janeth Monsalve, profesor Mauricio Enrique Sotelo Barrios y mi persona Ender Barrientos. Hemos estado trabajando más con base al contexto que ha iniciado una iniciativa por parte de potentes estudiantes de dos universidades, que es la Universidad Fundación Compa Norte y la Universidad de Pamplona, la Universidad de Santander, sobre trabajar para el diseño gráfico enfocado en una direccionalidad en la parte urbana. Y esto ha servido como una iniciativa para poder seguir avanzando en unos contextos donde se van a estudiar y empezar investigaciones, aplicación de instrumentos, para profundizar en este aspecto, ¿vale? Ante esto, el contexto urbano actual en Colombia ha venido siendo cada vez más complejo. Las ciudades han venido creciendo simultáneamente, a veces pensando en los espacios, pero en la parte visual queda un poco abandonada. A esto me apego a los compañeros anteriores que hablaban de la saturación visual de la parte comercial. Fíjense, que todos los dos trabajos que hicieron anteriormente pues tienen una de otra relación con la parte urbana. Y los planes urbanos más antiguos pues no han tenido tratamientos para evolucionar acorde a las nuevas aceras modernas. Esto ha pegado a la falta de inversión, mal uso de espacios, con esto afectando así a los ciudadanos en su percepción y uso, dejando espacios públicos que no son bien tomados por el público. Esto es un reflejo, esto no solamente pasa en Colombia, sino pasa en algunos países latinos. También que por la falta de inversión, de mantenimiento de estos espacios cuando están creados, tienen una buena función, tienen una buena perspectiva, tienen una buena percepción, es lo importante, pero poco a poco se va abandonando y se va transformando su uso que nos afecta a nosotros como sociedad. El contexto que nos atañe como grupo de investigación es empezar lo que son las iniciativas para proponer el diseño gráfico para las zonas urbanas de Colón como elemento dinamizador de la vida de los espacios, analizando por medio del alcance del diseño gráfico para propuestas en la arquitectura urbana, porque el diseño urbano desde su concepción se hace de una dimensión que vamos a trabajar ahorita, pero toca el diseño como tal dentro de la parte reglamentaria, dentro de la parte conceptual, de la parte paisajística, del uso, pero poco se puede tomar en cuenta porque no está dentro de las secciones de ellos, de la parte gráfica. Y esto pudiera ser un aporte significativo para poder ayudar a hacer un mantenimiento hasta en la parte sostenible de los mismos espacios urbanos. También estudiando antecedentes internacionales con base al diseño gráfico para mejorar esos espacios. Vamos a estudiar qué antecedentes nos pueden servir. Fíjense que los compañeros anteriores hablaron de unos antecedentes de diseño gráfico a nivel comercial y hablan de la saturación. Fíjense que llega a una saturación que también no se puede utilizar el diseño gráfico completamente, sino hay que saber cómo ha sido la percepción o cómo es la percepción de los usuarios para poder entender hacia dónde podemos llegar o hasta dónde. ¿Sí? Ya que esto, pues, pasa a ser un planteamiento nuevo. Algunos autores manejan la parte de arquigrafía, pero la arquigrafía se apega más a lo que trabajan los compañeros anteriores que es el diseño gráfico en la parte comercial. Sin embargo, fíjense cómo por una desplanificación o desconocimiento pueden llegar a una saturación. Ante esto, el impacto de las tramas urbanas, ¿sí? Podemos rescatar una buena percepción del uso de los espacios. Cuando un espacio público es concebido y pasa su tiempo y no es conservado, su entorno también puede transformarse. Ese uso de ese espacio se puede transformar positivo o negativamente. generalmente también, por falta de lo que hemos hablado anteriormente, se pasa a un uso negativo. La inseguridad, los malos hábitos de los jóvenes, el ocio, no hay espacio a acorde. Entonces, esa percepción pasa a hacer una percepción como negativa, incentivando esa parte en vez de incentivar espacios positivos. Tenemos aportes sociales con este tipo de trabajo, esta línea de investigación, reactivando espacios públicos para el disfrute de los ciudadanos. Una de las grandes situaciones en Latinoamérica en los espacios públicos es el mantenimiento, la actualización a la modernidad de los espacios públicos, de las tramas urbanas. También tenemos aportes teóricos dejando antecedentes para seguir trabajando y profundizar en las regiones sobre estos espacios. Y podemos dejar aportes epistemológicos por cuanto se puede generar conocimiento como un aporte significativo en el uso del diseño. Porque, bueno, podemos trabajar a nivel de espacios positivos psicológicos, aportes psicológicos a la sociedad por medio de la percepción del uso, aumentar la participación en esos espacios y no el temor al uso por las actividades actuales que se pueden estar presentando en algunos espacios. Lógicamente, no son en todos. Es por ello que entendemos la importancia del diseño gráfico. Primero, variedad de medios electrónicos y dispositivos que es lo que ha evolucionado. Proceso de una creación visual con propósito. Aquí estamos entendiendo conceptualmente el diseño gráfico que ahorita lo vamos a integrar al diseño urbano. Podemos crear mensajes que sean comprometidos en cualquier parte. Mensajes de sostenibilidad, mensajes éticos, mensajes sociales llevando aporte a la sociedad. La creación no debe ser solamente estética sino funcional. que debe crear una concreta en la función que se va a realizar en este espacio. Y ha servido para mejorar y transformar el mundo donde vivimos. Aquí hay muchos expertos en diseño gráfico porque, bueno, es la semana del diseño y sabemos dónde se profundiza y se alcanza el diseño gráfico. Entonces, esos aportes llevarlos significativamente hacia el área urbana. Que el área urbana pues nos trae interacciones sociales que es el interés como primordial de ella cumpliendo una gran cantidad de normas. El uso de áreas definidas generar perfecciones fuera y dentro de su misión. Su creación no debe solamente ser estética sino funcional que es lo que se pierde con el tiempo y debe ser un armonizador de ciudades. Es lo más importante. Ante esto, tenemos algunas señas, por lo menos estas imágenes son de Medellín. Fíjense cómo esta creación de estos atletas locales pueden dinamizar un poquito los espacios. Son algunas señales en otras ciudades como Cali, Barraquilla, también hasta en Cúcuta hay algunas señas pequeñas, pero no hay como una importancia en seguir y profundizar en este aspecto para ayudar a contemplarlo, ayudar a mejorar la percepción en el uso de los espacios públicos. Aquí tenemos algunas áreas de Colombia que se ven como muertas, sin vida, se crean para solucionar un problema ya sea peatonal, de convivencia, pero hasta ahí. La falta de mantenimiento o la falta también de creatividad hace que esos espacios sean un poquito inertes y no incentivan como para una integración social de manera positiva. Ante ello, pues, algunos antecedentes que nosotros podemos tomar, hay bastante, sin embargo, en el diseño gráfico hay unos que se apegan mucho a la parte política, a metades políticos para dejarles como a los gobiernos una señal por medio de la imagen, pero nosotros nos fundamentamos en un artista como Carlos Prudíe, que es un destacado artista venezolano, uno de los principales representantes de los movimientos del arte cinético y of art. Su trabajo se centró principalmente en explorar la percepción del color y movimiento a través del universo medio artístico, esencialmente en el campo cinético. Este es un señor artista que tiene obra en Venezuela, Alemania, España, en ciertas situaciones. Así, a grosso modo, pues tenemos que fue un diseñador involucra de manera activa las obras, la ilusión, movimiento, experimentación cromática, la raya, las líneas, ¿sí? Entonces, esto es como un antecedente de lo que se ha realizado de algunos aspectos positivos. Estas son algunas obras de él. En algunos campos tenemos el aeropuerto internacional de Marquería, una sobra en Caracas, un paso peatonal en Alemania y fíjese cómo juega con la luz en los espacios públicos, ¿no? Dinamizando ese espacio y haciéndolo más llamativo. Otro artista también es este, es una muestra que hace de juegos formáticos a de juegos en paredes, en ciudades, tiene varios también resultados, pero la idea sí, lógicamente, haciendo un estudio y sin profundizar para la saturación, ver cómo podemos aportar en el contexto urbano, ¿no? Bueno, como conclusión acá, dentro, dejamos que estamos nosotros en una práctica recogiendo percepciones en algunos parques públicos para tener cuantificación sobre aportes y dejar correlación de datos de usuarios para poder llegar a un nuevo resultado sobre este contexto, ¿no? Como conclusión, podemos entender que el diseño gráfico responde a situaciones sociales, puede generar espacios públicos amigables, con el diseño y los materiales, puede jugar con materiales, mejora la percepción de la población adyacente y su espacio para su uso, aporta contextos urbanos por medio de diseños, creando conciencia, hablando de la sostenibilidad, de esos aspectos que se han perdido morales en la sociedad, pues, se puede impulsar esta parte. Aportes como han demostrado en otros campos como el marketing y el arte en las redes sociales, entre otros. Sin embargo, dentro de los contextos urbanos pueden tener aportes importantes para crear conciencia en la sociedad tan compleja que emerge y que cada vez los territorios necesitan. ¿Sí, compañeros? Gracias a todos, nosotros estamos trabajando, estamos recogiendo algún tipo de información de usuarios para tener una data y poder tener alguna correlación de variables para empezar a generar hipótesis sobre colores, tipo de diseño, mensajes, y poder tener información más tácita sobre esto para generar por medio de los estudiantes y otras investigaciones generar propuestas en espacios urbanos, pero con un significado y con una respuesta hacia alguna necesidad específica. Muchas gracias, Ana, y muchas gracias, compañeros, por el espacio. Muy bien, seguimos hasta ahora cumpliendo los tiempos. A continuación está el trabajo sobre la revisión al Centro Histórico de Aguascalientes a través de diversos fenómenos socioespaciales, Mónica Susana de la Barrera Medina de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. ¿Sí? Perfecto, buenas tardes a todos, saludos desde México, espero que se escuche bien. Sí, se escucha, Bárbara. Excelente. Bien, pues buenas tardes a todos. Este proyecto, la revisión al Centro Histórico de Aguascalientes a través de distintos fenómenos socioespaciales, responde a un proyecto de investigación que se encuentra activo y bueno, dando seguimiento a la presentación, contextualizando un poco, Aguascalientes es un lugar que se encuentra prácticamente en el centro del país y bueno, pues tiene actualmente un millón ciento cuarenta y un mil habitantes, está dentro del índice de competitividad urbana después de ciudades como Guadalajara que es una de las más grandes después también de la Ciudad de México. Cuenta con una afamada feria que es la Feria Nacional de San Marcos y el Festival de las Calaveras. Es importante comentar esto porque justamente Aguascalientes tiene distintos espacios que se transforman sobre todo en temporadas altas en cuestiones turísticas. Los objetivos de este proyecto son registrar y estimar la movilidad de los espacios de vivienda que se arrendan como sitios de hospedaje, conocer la dinámica social, la identidad derivada del arrendamiento temporal de espacios así como los diferentes tipos de comercios que existen en la zona sobre todo identificando las transformaciones sociales y espaciales. Identificar diversos fenómenos como el de la gentrificación y otros que se han hecho presentes respecto al uso de los espacios y deducir el impacto de la globalización en el centro histórico de Aguascalientes. Como les comentaba, bueno, los eventos importantes llegan a tener una derrama económica muy alta y además una población de más de 700 mil personas y de 15 mil a 5 mil personas en áreas exactamente en el centro histórico de esta ciudad. Bien, en este caso el centro histórico pues ha tenido distintas ofertas en servicios comerciales destinados sobre todo al consumo y recreación y han promovido un nuevo modo de habitar esta zona de la ciudad presuntamente derivadas de este crecimiento de la economía y del turismo urbano. Por lo tanto se han provocado modificaciones sociales visuales que se expresan en distintas maneras en el espacio urbano. Uno de ellos ha sido el incremento del arrendamiento lo que ha llevado sobre todo al desplazamiento y a la desaparición de tipologías comerciales tradicionales. Por ejemplo ya no se encuentran las tiendas tradicionales y bueno en todo caso se han ido absorbiendo por cadenas comerciales grandes que seguramente bueno se presentan también en otras ciudades. Dentro de este barrio bueno pues podemos ver algunas de las de las imágenes esta es la calle de Carranza que es una de las principales avenidas que llevan justamente hacia la plaza de San Marcos hacia el mercado perdón hacia el jardín de San Marcos y hacia la plaza. Contextualizando también un poco Aguascalientes es importante en el caso del toreo puesto que aquí todavía existe en una de las plazas de toros se ha venido retirando también esta actividad dentro de México también en algunos países pero particularmente en México se ha venido retirando y todavía persiste en el caso de Aguascalientes. Bien vale la pena señalar que además este barrio está protegido por la UNESCO ya que desde el 2010 pertenece al Camino Real de Tierra Adentro o Ruta de la Plata y tiene una concentración muy alta de monumentos históricos entre museos galerías templos escuelas y por supuesto los espacios de vivienda todos estos espacios bueno son los que propician el establecimiento de vínculos sociales culturales religiosos y por supuesto de recreación dado que en este mismo barrio pues les digo transita esta este tipo de feria que se da en el mes de abril bien respecto a los casos este el caso que se ha venido analizando ya desde hace cinco años precisamente en este barrio en donde han cambiado los lugares comerciales aquí se ve por ejemplo la comparativa de un mismo lugar en distintos tiempos se va se va modificando parte de esta metodología es el estudio exploratorio con seguimiento directo a través de la etnografía planos elaborados basados en trabajo de campo registro fotográfico y revisión investigaciones previas en la zona a partir de casos de estudios desde la visión de distintas disciplinas como la antropología la arquitectura y el urbanismo en el caso de la etnografía pues se revisan también las prácticas urbanas por ello la investigación es descriptiva exploratoria de naturaleza cualitativa y tiene también estudios de caso para visualizar los fenómenos sociales analizando a profundidad los lugares arrendados e identificados dentro del centro histórico de la ciudad bueno comentábamos que pertenece a una zona protegida de la unesco y dentro de el camino real de tierra adentro y la ruta de la plata estos son algunos de los registros que se han tenido principalmente de cada una de estas calles de cómo se ha venido modificando los registros fotográficos que pertenecen a distintos años ya desde el 2016 nos permiten hacer esta revisión y cooperativa de todos estos cambios notorios en el caso uno que está prácticamente destinado a la revisión de este tipo de lugares es de comercio y en el caso dos de alojamiento de la plataforma digital solamente dos casos por el tiempo que aquí tenemos en este primer caso bueno pues tenemos un sitio comercial que se llama Tok Tok que al interior ha venido modificando también algunos de sus espacios sobre todo este planteamiento de un tipo de comercio que además es ya de una forma mucho más global puesto que se han destacado también lugares como estos en Tijuana en Tokio por mencionar algunas ciudades con este tipo de tratamiento en cuanto al interiorismo y la arquitectura que se viene manejando entonces bueno pues hay lugares similares con este mismo concepto les decía también la ciudad de México Mexical y Corea y el impacto ha tenido en redes sociales sobre todo en Instagram y Facebook ha hecho muy evidente el interés por las personas para conocer este lugar de acuerdo a Lojano el diseñar y proyectar espacios pone a los profesionales en un punto en el cual se tiene que escoger un camino a seguir ya sea tradicional o con identidad por lo global destacando que en ocasiones la elección puede convertirse en una copia de lo que ya existe o ha funcionado en estos lugares y en este caso y por la temporalidad es fácil advertir que el estilo es una copia de muchos lugares Tujar explica que buena parte de la identidad cultural sobre todo alimentaria son los modos de consumo por ello llega a ocurrir evoluciones y representaciones con algunos consumidores que se van familiarizando de ciertos productos en este caso por ejemplo pues es un lugar en el que convergen principalmente jóvenes y pues nos vamos dando cuenta de este tipo de seguimiento sobre todo por la antropología bien en el caso de dos que tiene que ver con un sitio que se denomina Carranza 120 es una casa que está también dentro del centro histórico y que ha venido utilizándose también para cuestiones de arrendamiento sobre todo dentro de la plataforma de Airbnb esto es interesante también decirlo porque no es muy común dentro de las zonas del centro de Aguascalientes el que existan casas con este espacio tan amplio y que además tengan alberca entonces bueno pues la casa ha tenido también que modificar algunos aspectos pero ha mantenido por ejemplo el mobiliario original y algunas pertenencias de sus dueños como retratos familiares cabeceras y cuestiones de mobiliario muy caro de madera el costo aproximado lo pusimos en equivalencia en dólares para que se den una idea es muy alto comparativamente con el arrendamiento de una noche de hotel sobre todo en la zona que por cuestiones de la feria llega a llegar hasta los 200 dólares únicamente para tres personas aunque esta casa en realidad tiene una habitabilidad hasta para 15 personas bien dentro del estudio la distribución espacial de los alojamientos que pertenecen a la plataforma de Airbnb más o menos está aquí expuesto la zonificación sobre todo en las áreas que se tienen identificadas para habitaciones privadas alojamiento entero y habitaciones compartidas aquí podemos identificar también la zona que está dentro de la fundacional A o B y de la zona de museos bien algunas de las conclusiones son que por un lado pues hay una recuperación económica y oferta que se ha hecho presente de acuerdo a un fenómeno como la gentrificación que deriva de la tendencia internacional de adquirir viviendas como parte del uso de plataformas digitales facilitando el hospedaje en lugares que los hoteles comúnmente no tienen como en el caso de esta casa que les mostraba en el caso de comercios pues se tiende a imitar o a repetir modelos que están presentes en el gusto de las mayorías antes que considerar cierta identidad que por cierto lo tiene muy claro la ciudad de aguascalientes la adaptación de los espacios de vivienda con arrendamiento temporal ha venido modificando la parte de la dinámica social y la identidad en una suerte de desplazamiento voluntario ya que muchas de las familias que sobre todo vivían en estas zonas han preferido retirarse y arrendar cada uno de estos espacios convirtiéndolo básicamente en una suela comercial entonces ya no lo habitan en realidad al aumentar el uso comercial y turístico con el ruido y otros factores han obligado a moverse predominando sobre todo la vida nocturna y desapareciendo tipologías comerciales tradicionales y precisamente en cuanto al tipo de comercio tradicionales al menos en el caso del centro histórico de aguascalientes viene predominando estos giros de bares y restaurantes en espacio de consumo sobre todo nocturno la globalización y los problemas económicos han modificado notablemente el uso de estas viviendas y es posible que sea insostenible una casa por ejemplo en el caso del centro histórico debido a los costos que se han tenido sobre todo de mantenimiento haciéndose presente en las ciudades estas desigualdades entre clases y nivel urbano y de barrio por lo que es evidente la segregación socioespacial que de manera gradual ha modificado las condiciones económicas los accesos a lugares de ocio en beneficio a ciertos grupos vale la pena continuar con estudios que sigan dando cuenta de estas transformaciones sobre todo desde la visión de distintas disciplinas que van evidenciando lo que en las ciudades independientemente de su tamaño va aconteciendo para conocer su desarrollo e identidad estas son algunas de las referencias y bueno pues agradecemos mucho su atención por el bueno muchísimas gracias por cumplir el tiempo Mónica si te agradecemos estamos aprendiendo mucho de distintas ciudades latinoamericanas y a continuación pensar en contexto la mirada del entorno como herramienta proyectual Enrique D'Amico de la Plata Argentina podés poner cámaras si querés hola ¿qué tal? ¿ahí me escuchan? perfecto bien ahí voy a compartir una pantalla otra pantalla ahí estamos bien bueno buenas tardes muchas gracias gracias por este espacio en mi caso voy a tratar de ser breve y de contarles una experiencia que llevamos a cabo en el Instituto Tecnológico Beltrán que es un instituto ubicado en la ciudad de Avellaneda en el conurbano de la provincia de Buenos Aires en Argentina y lo que vengo a contar hoy es una experiencia un ejercicio que hicimos con los alumnos del instituto y la presentación lleva por nombre esto pensar en contexto la mirada del entorno como herramienta proyectual el ejercicio surge de la idea de que el diseño a partir de la definición de Mancini lo entendemos como una cultura y como una práctica que se ocupa de cómo deberían ser las cosas para conseguir las funciones esperadas y proporcionar los significados deseados partimos de esta definición principalmente dándole importancia a esta cuestión de la cultura del diseño de todo ese universo simbólico y toda esa atmósfera que baña el diseño y que a nuestro entender muchas veces obtura o de alguna manera sesga también o nos hace perder la mirada más espontánea del diseño y de las necesidades que hay en nuestro entorno más cercano entonces este ejercicio que planteamos fue un ejercicio de observación más que nada del entorno cercano de los estudiantes de la materia de práctica profesional que se da en el último año de esta tecnicatura que son tres años y está dirigida por Ricardo Romero que lo vi ahí entre los asistentes y era tenía como objetivo también siguiendo a Mancini poder vislumbrar o poder tomar posición o conjugar estas dos ideas del diseñador difuso y el diseñador experto como empezar a dejar de pensarlos como categorías segmentadas o como incluso con cierta jerarquía una sobre otra y poder ponerlas en diálogo como para ver qué formas de diseño emergen a partir de mirar el contexto como diseñadores expertos este autor considera aquellos que atravesaron un proceso de formación profesional es decir que son portadores o dominan esa cultura y esa práctica del diseño y el diseño difuso es un diseño más amateur más espontáneo que surge desde la necesidad desde la urgencia por gente que no tuvo esa trayectoria formativa Rosario Bernaté es una colega de la Universidad Nacional de La Plata en el otro lugar donde soy docente nos decía que esta cuestión de cómo cuesta integrar justamente al relato o al discurso del diseño lo diverso ella decía que hay un problema que aún arrastramos que es cómo entra lo diverso en la historia del diseño y en el ejercicio del diseño el problema es cómo hacer para que lo diverso no entre siempre descalificado y siempre denostado como les decía la idea del ejercicio fue poder mirar el entorno y poder incorporar gestos o manifestaciones del diseño que no son llevadas a cabo por profesionales pero que nos pueden hacer repensar o reflexionar acerca de nuestra práctica y sobre todo poder volver a conectarnos con nuestro entorno y la escala de intervención que podemos tener como diseñadores esto fue en algunos de los enfoques que o marco teórico si se quiere que tomamos como referencia para este ejercicio la mirada de Paula Zucotti una diseñadora argentina que trabaja en Inglaterra ella tiene una de las pioneras de esto que llamamos diseño etnográfico esta cuestión de mirar a las personas y el uso real que le dan y no el que deberían darle entre comillas es como una de las autoras que más pudo como saltar esa brecha entre lo que es y lo que debería ser Franco Clivio tiene una exposición que se llama Diseño Anónimo la cual juntó un montón de productos y objetos que justamente tienen una calidad de diseño muy buena y no se conocen sus autores son esos productos que usamos cotidianamente y no sabemos quién los diseñó pero son grandes referencias del diseño el caso de Ernesto Oroza en Cuba a través de la desobediencia tecnológica y de las soluciones que los cubanos dieron con lo que tenían después de sufrir el bloqueo de Estados Unidos y bueno ya desde el campo de la innovación social a Esio Mancini que ya lo mencioné y a la querida Beatriz Galán que es una de las de las que puso en boga esta expresión del diseño como pensar en contexto entonces el ejercicio consistió en un relevamiento fotográfico los chicos a través de su celular simplemente tenían que relevar situaciones en las que vieran ejemplos de diseños espontáneos dentro de su barrio en este caso los chicos que eran tres lo hicieron en el barrio de Bursaco y fueron registrando este tipo de situaciones en este caso una señalización en un pozo carteles y diálogos que se dan en modo de graffiti en una pared como entran en tensión esta coherencia de un gestor de trámites matriculado con la calidad estética o de diseño entre comillas que tiene la solución voy mostrando más ejemplos creo que se va se va entendiendo el enfoque pero siempre el foco estuvo puesto en ver qué podíamos rescatar de estas experiencias de estas maneras urgentes de resolver las necesidades con los recursos que se tenían a veces de manera lúdica a veces de manera casi graciosa pero siempre con un deseo de mejorar lo que existe que en definitiva es la esencia del diseño industrial poder mejorar el mundo el entorno en el que tenemos estamos convencidos de que el diseño va hacia una cuestión de singularidad y de resignificar los espacios cada vez en una escala más pequeña en una escala territorial mucho más acotada entonces entrenar el ojo entrenar la mirada en este tipo de situaciones creíamos que era un ejercicio que valía la pena cómo diseña un verdulero cómo diseña alguien que reparó el piso de su casa con lo que tenía en este caso con una lata de duraznos a nivel señalética también más volcado al diseño gráfico este provisiempre le bautizó uno de los chicos de estas soluciones que son provisorias pero quedan para siempre esto es aunque no lo crean es en el interior de una fábrica que trabajaba con agua pesada uno de los dos estudiantes que lo hizo trabaja en equipos de refrigeración y registró algunas imágenes dentro de una planta bueno cómo diseña un albanil cómo mejora su día a día su cotidianidad o sea cómo qué nos puede decir este gesto esta intención de diseño espontáneo que vemos atrás de estos objetos este relevamiento fotográfico los chicos lo articularon con un breve escrito que también es un desafío que tenemos en el instituto tanto la lectura como la escritura son chicos que les cuesta el tema de poder darles sentido comprender un texto largo o complejo en relación al diseño también tienen que soltarse con la escritura son chicos que en su mayoría trabajan y muchas veces no tienen tiempo de leer y escribir en clave académica pero sí optamos por una manera de escritura un poco más suelta más parecida a un ensayo sin tantas restricciones quería tomarme el atrevimiento de leer esta partecita porque me parecía que reflejaba un poco el espíritu del trabajo dice esto lo escribió Ludmila Celsin y Matías Muisieri que son los estudiantes del instituto dicen a través del recorrido por estas manifestaciones de la cultura del diseño podemos notar cómo en cada una de ellas existe la necesidad de comunicar un valor una idea o un deseo de mejorar las cosas a su vez también un ideal de planificación y concepción en pos de materializar el diseño en la vida cotidiana el diseño después de todo es determinado por el contexto y así también por la cultura que influye en las prácticas y resultados del mismo situándonos en Latinoamérica Argentina en el barrio Bursaco bajo las distintas formas e intenciones de diseños que encontramos durante la caminata hacia lo difuso encontramos y en todos y en cada uno de ellos la idea de aportar una solución presentando una solución desde la adición de un elemento disruptivo que engloba desde los carteles de señalización caseros hasta la lata de tomate para emparchar un agujero en el suelo y la chateada sexual en la pared elementos que comunican un problema y una solución y la búsqueda de volvernos parte del hermoso y caótico barrio de Bursaco bueno voy a cortar ahí pero la verdad estábamos muy contentos con el resultado y con cómo a través de una herramienta muy simple o sea con el celular que tienen ya todos los chicos en su bolsillo poder darles una consigna que los mantenga atentos y que les permita resignificar un poco el lugar en donde viven y poder acortar esa distancia que muchas veces genera esto de la cultura entre comillas de diseño que a veces nos sesga un poco entonces para cerrar un poco el objetivo de esta experiencia fue justamente de construir la cultura del diseño digamos ahí a modo de chiste ¿no? cómo está esto más superficial o más sí superficial que tiene el diseño poder deconstruirlo poder ponerlo en palabras sensibilizar la mirada del entorno repensarnos un poco como diseñadores y recuperar la escala de intervención también poner en valor los rituales de uso y de significación propios del territorio y ese lenguaje tácito que también dominan aquellos que no estudiaron diseño ejercitar el pensamiento crítico y los modos de construir creencias y diseñar de alguna manera poder diseñar así como pensamos poder diseñar en Argentina les agradezco el tiempo y ahí dejo mi contacto para poder profundizar más sobre esto porque no tenemos mucho tiempo en esta presentación bueno muchas gracias Enrique un poquitito excedido pero estamos bien perdón ahora nos toca el trabajo de Eduardo Roberto García Izaguirre sobre regeneración urbana y habitabilidad en el centro histórico de Lima bueno adelante Eduardo ¿está Eduardo? Eduardo Roberto Izaguirre ¿está? bueno me parece que no entonces avanzamos con el siguiente arquitectura e interiorismo haciendo los espacios más confortables Juan Fernando Molina del Valle también de Colombia hola ¿cómo están? ¿cómo les ha ido? muy bien perfecto adelante ¿puedes compartir? ya te comparto la pantalla gracias por eso te incluyo ¿se están viendo? ¿se ven? es blanco bueno esta es una investigación que se hace desde la sociedad colombiana de arquitectos con el apoyo de la universidad de Palermo y un estudio de arquitectura que se llama hay estudio de diseño vamos a hablar como de la arquitectura de interiorismo ¿no? que siempre lo vemos como desligado no lo vemos digamos unido a lo que debería tratarse el tema de la arquitectura ¿no? siempre lo vemos como como aparte entonces esta relación que hago tiene que ver como 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 mirar ¿no? la diferencia y todo lo que ha hecho pues la arquitectura de interiorismo en un trabajo que se hace ya bastante tiempo en varias universidades en las que he trabajado aquí en Colombia y en el exterior ¿no? entonces siempre nos preguntamos ¿no? si hay alguna diferencia entre arquitectura e interiorismo yo creo que son hermanos van ligados cada uno expresa desde su arte la arquitectura pues lo que maneja el espacio la volumetría el interiorismo es que se integra ¿no? con esos modos de vida de las personas entonces esa técnica de diseñar espacios públicos edificios mientras que el interiorista está como más arraizgado ¿no? a esos segundos a ese confort de las personas ¿no? se trata de entender mejor las modos de vida y como estos se van ligando ¿no? materialidades a colores estilos de vida entonces lo que hacen los arquitectos y los interioristas es aprovechar el espacio unos van de acuerdo a unas reglas y unos principios y unas técnicas esa unión de esas reglas principios y técnicas es lo que hace que el interiorismo y la arquitectura estén ligados dentro del espacio ya sea un espacio comercial un espacio habitacional o un espacio doméstico entonces esas habilidades de técnicas creativas para la construcción es la que nosotros denominamos como esa arquitectura esa combinación de esas habilidades técnicas y creativas y de solucionar el espacio entonces el objetivo de la arquitectura interior es darle un toque más estético y funcional porque esa ciencia que estudia cómo se comportan las personas en el espacio para gestionar ese espacio nosotros tenemos que hacer varias investigaciones desde el ámbito del trabajo el ámbito comercial o el espacio doméstico y llegar relacionar a todos estos individuos que comparten esas experiencias dentro de esa psicología de las personas y muy enfocado a los modos de vida no a las tendencias hemos investigado que las tendencias son relacionadas más con la venta de materiales y los modos de vida están más relacionados hacia la persona pues aquí vemos un modo de vida neónórdico vemos un modo de vida tractable entonces estas son las funciones que tiene digamos el arquitecto dentro del espacio lo que analiza como hemos hablado como se trata hacer estructura escala acomoda todo el tema de la estructuración de proyectos de arquitectura ya sea comercial corporativo o también ciencial vemos dos grandes obras de la arquitectura colombiana uno es el barrio tanto y el otro es un edificio de un maestro de los pueblos armón los dos se ven muy contemporáneos pero fueron hechos en fechas digamos muy anteriores uno es como uno es del 2010 y otro es de los 70 es como en ese en ese en ese diseño se van digamos relacionando elementos de la arquitectura tanto interior como exterior también el interiorismo como algo también que se puede trabajar al exterior y no solo verlo al interior de los espacios entonces lo que hace el interiorista es esto identifica las universidades identifica los gustos los placeres de las personas para adaptar esos espacios y que ellos puedan tener un mayor desempeño o desarrollo dentro de ese punto grave entonces vemos tres espacios en diferentes modos de vida está el Brooklyn está el Wavisabi y está el Rusty entonces como los los materiales se adaptan también a las características de la región y como también los materiales exploran cuál es la mejor utilidad en el espacio para que esa persona que habita o que van a habitar los espacios se sientan bien acordes y su confort sea extremadamente sofisticado y bien llevado dentro de la vida entonces hablamos siempre de ese interiorismo y diseños interiores hablamos pues una decoración pues digamos la parte que se realiza en el tema ya de no no de acabados sino de toques finales a la parte de residencia la decoración los adecuados libros elementos pero en cambio el interiorismo va más allá el interiorismo el interiorismo explora otros elementos que son importantes dentro de la cultura vemos este salón de diferentes tipos de materiales cómo se va acomodando y amoldando ese tipo de usuarios esas escenas o esas demografías que plantean los interioristas hacen también que vaya configurando esa aplicación hay necesidades distintas en los espacios lugares distintas tanto en el diseño de cocina de baños de alimentos todas las necesidades van ligadas hacia un cliente o un usuario lo que nosotros debemos hacer es como construir esos espacios que identifiquen a esos habitantes y que exista esa mezcla o esa sinergia entre arquitectura y interiorismo existen varios elementos los arquitectos se expresan entre planes maquetas y videos los interioristas se expresan también de una forma que son llamados los muy boa que son esta recopilación de materiales imágenes y de cómo se va a formar el espacio también desplazamos con dibujos y ya estamos imaginando esa expresión de ese tablero de ese muy boa donde se explica muy bien todo lo que se va utilizando siempre hablamos como que tienen que definir el espacio tener esas tendencias y conocer las variedades que tienen la conciencia de los seres humanos entonces lo importante es el color cómo en base al color también se va buscando esas personalidades y esas selecciones en el color y optimizar el espacio las dimensiones que se tienen dentro del espacio son claves a la hora de hacer un interiorismo de jugar con esa arquitectura ya espacial y poder brindar a estos personajes un mejor componente en el espacio esta es una frase que me gustó mucho mi madre me dijo si eres soldado te convertirás en general ser el monstruo serás el papa y serás el pintor y me convertí en Pablo en casa muchas gracias muchísimas gracias Juan Fernando genial bueno a continuación vamos a ver quién nos queda un segundo evaluación de la apropiación de comunidades barriales de los bioparques en Sogamoso Edgar Saavedra Torres y Gonzalo Morales Olmos también de Colombia yo los vi estaban por ahí así que pueden buenas tardes hola hola te dejo bueno voy a hacer una contextualización de de la ciudad de Sogamoso es un municipio relativamente pequeño tiene 120 mil habitantes el título como dice evaluación de la apropiación de las comunidades de los bioparques en Sogamoso el motivo de la investigación surge por por esa necesidad de hablar sobre el parque como ese entorno perdón ¿no se escucha bien? se escucha perfecto Juan Fernando para apagar el micrófono ok entonces seguimos la importancia de los parques como ese entorno social donde surge una serie de de relaciones culturales entre las personas el disfrute la calidad de vida y ese ese gran elemento hace que teniendo en cuenta que en Colombia hay unos retos muy importantes en cuanto a la a la población en especial de los adultos mayores que está en crecimiento pues hace que estos estudios de investigación sean muy importantes probablemente para las políticas públicas más adelante estos estudios sean de relevancia para tener en cuenta para esta investigación se hizo de carácter mixta cualitativa cuantitativa y se ejecutaron algunos digamos que fases para la implementación de la investigación la primera fase es una fase de carácter sociodemográfico una exploración sociodemográfica donde se buscaron determinar la cantidad de usuarios de los bioparques esta se la hizo el observador el investigador y se dio como un promedio de 13 personas de uso promedio de cada parte una segunda fase se hizo un proceso de diagnóstico es decir a través de la aplicación de los instrumentos de investigación como son las encuestas como son las entrevistas se pudo determinar en una serie de elementos que se permitían para la investigación esto se hizo a través de una fórmula de muestreo probabilístico la que permitía la que nos permitió determinar el número de encuestados y de personas que se determinaron para el uso de estos instrumentos eso se hizo de manera al azar la otra característica fueron unas entrevistas a usuarios a los presidentes de juntas de acción comunal que son los líderes comunales y a los funcionarios pues encargados de este tipo de cosas en una tercera fase se realizó una tabulación de toda la información que se llegó a una sistematización y se crearon una serie de análisis de la información para llegar a la última fase que son las conclusiones los resultados de todas estas investigaciones que se hizo digamos que las más relevantes cabe señalar que de la misma comunidad y los mismos funcionarios públicos hablaron sobre estos bioparques o parques biosaludables como elementos altamente significativos para la sociedad para la comunidad en el entorno porque son espacios idóneos no sólo para ejercitarse o para descansar sino por el mismo contacto amigable ambiental que hay en la ciudad digamos que entre los datos más relevantes en 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 la en los datos que se se obtuvieron y es en se hizo una investigación una un 50% de de estudio a hombres y otros 50% de mujeres y se determinó entre entre muchas otras cosas primero la import perdón bueno la importancia por ejemplo el 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 gran número de entrevistados fue entre los 18 y los 25 años pese a que la población que más se utiliza en estos vivopartes es de hay una muy baja disposición de los adultos en este tipo de encuestas ellos argumentan mucho tipo de de recelo a contestar estas cosas que no ven bien delegan estas cosas estas encuestas a otras personas otro elemento importante que se tuvo en cuenta son los usos indeseables de estos biopartes por ejemplo los animales los perros sin control el consumo de sustancias psicoactivas en estos lugares y en general la seguridad se determinó más o menos un 35% aproximadamente que la seguridad es uno de los factores más importantes a tener en cuenta en estos parques biosaludables la preparación la participación perdón la participación de la ciudadanía en en el cuidado en el mantenimiento de estos lugares es de un 35% una tercera parte de la población afirma que efectivamente de alguna forma ha contribuido con el mantenimiento o el cuidado en algún momento de su de su estancia en sus en sus lugares de trabajo estos bioparques en de aquí obviamente se sabe una de las posibles soluciones es implementar tipos de mejoramiento en cuanto a a este cuidado de estos parques porque no solamente puede ser una responsabilidad de las instituciones locales sino también debe ser parte compartida con la misma sociedad para terminar conclusiones encontramos que la baja asistencia de estos bioparques en unas características importantes son la falta de motivación de la ciudadanía la percepción de inseguridad de estos espacios la ausencia de planes de mantenimiento y de aseo la falta de tiempo de los ciudadanos y la carencia de políticas de estado que fomenten estas actividades físicas es importante señalar que las juntas de acción comunal deben tener unos cronogramas algunos elementos que permitan que la sociedad de la misma entorno entiendan que deben ser parte de la solución de los problemas que hay en estos lugares de recomendaciones del campo del diseño pues naturalmente se necesitan o son indispensables algunos carteles o señal ética no solamente para el funcionamiento de las máquinas como tal sino también del adecuado uso de los espacios porque un buen un buen espacio llama la atención y permite que estos lugares sean unos sitios de mejor encuentro y de mejores facilidades para su uso se necesita también planes pilotos donde permita que se puedan realizar muchas propuestas que de la misma comunidad vayan saliendo para la ejecución de estos proyectos y pues obviamente se necesita la motivación por parte de personal calificado y que pueda enseñarles y hacer que estos elementos sean de mejor uso y más eficientes para la ciudad no sé si el profesor compañeros míos pero sería suficiente por ahora muy bien perfecto el tiempo vamos a dar lugar a la última exposición que nos queda así que vamos a tener tiempo para comentarios preguntas indicaciones entre todos nosotros le queda ahora por exponer a María Carolina Vivar Cordero de Ecuador y el tema es la integración de los sentidos en espacios interiores adelante Carolina muchas gracias muchas gracias Ana un gusto saludarles un gusto saludarles a todos que me escuchan perfecto te escuchamos muy bien muy bien perfecto están viendo mi pantalla no es cierto bueno de hoy como dijo Ana pues es integración de los sentidos en los espacios interiores específicamente en espacios museográficos de la ciudad de Cuenca porque el interés de tomar la verdad es que siempre me he visto y con la interrogante de qué está sucediendo o qué es lo que ha sucedido con el espacio y con el ser humano en este específico momento la parte de la arquitectura del espacio interior de los museos y de parte del sujeto del habitante del comitente del visitante son los sentidos y ahí se genera algo en el medio que es justamente el tema de esta investigación que es la experiencia en base a esto especialmente he tomado el apoyo me he apoyado en varios exponentes dentro de lo que es diseño de arquitectura la percepción como es como hacen David Le Breton Pocropec Juan y Palasma Beat Good Garn Spence Hesselgren y bueno varios grandes que en verdad me han ayudado a entender un poco más qué es lo que está pasando en el espacio y cómo nos vemos inmiscuidos a través de los sentidos entonces esta investigación es la importancia que tiene la integración de los sentidos tradicionales vista gusto olfato en los espacios interiores para poder hacer que esta experiencia estética que se vive de estos espacios pueda llegar a ser mucho más significativa y enriquecedora para grandes el objetivo es analizar esta integración de estos elementos que estimulan sentidos en la configuración de espacios o de instalaciones museográficas de la ciudad de Cuenca para esto hemos tomado cinco museos que son importantes en la ciudad como son el museo del monasterio de las comunidades la catedral vieja que fue la primera catedral de la ciudad que ahora se ha convertido en un museo la casa museo Remigio Crespo Toral uno de los literarios importantes de la ciudad y del Ecuador el museo Pumapungo uno de los museos que fue construido más cercanamente hacia un museo la verdad fue central pero que tuvo en sus inicios ya una adaptación directa hacia el museo y el museo de arte que también al igual que los anteriores no fueron construidos directamente como museos sino tenían otros orígenes la arquitectura era para otras instancias bastante religiosas por esta característica que vive la ciudad de Cuenca o que vivió en sus inicios de la ciudad de Cuenca en medio de la investigación nos cruzamos con una bienal y dos de los museos escogidos fueron sede de la bienal de arte y pintura de la ciudad y bueno pensé en detener la investigación ahí hasta que ver todo a la normalidad pero más bien intenté aprovechar esto que sucedió en medio de la investigación para poder ver qué cambios se han realizado o que tuvo la percepción de los visitantes a pesar de que el espacio físico como tal no cambiaba sino toda la parte de las obras expositivas también me encontré con la visita del sueño inmersivo de Van Gogh no sé supongo que habrá ahí las diferentes ciudades que espero que hayan podido ir a ver en donde también el mismo análisis para poder ir viendo cuáles son estos elementos perceptuales que han sido características especiales en cada uno de los museos y cómo están siendo o están afectando directamente a los museos en este caso como bien dijeron algunos de los exponentes hay algunas veces saturación visual la verdad es que el diseño entra muchísimo en la parte visual también en la parte táctil pero hay muchos más podemos explotar para que la experiencia pueda llegar a ser mucho más significativa normalmente ahí el tacto es lo que más explota sin embargo el oído inclusive el gusto puede ayudarnos a hacer que la experiencia de la visita a un espacio pueda llegar a ser muchísimo más enriquecedora bien este es el museo Pumapungo si es que alguien ha tenido la oportunidad de venir a visitar tenemos espacios muy interesantes pero este es uno de los espacios que más se parece a un museo tradicional en donde las paredes son blancas hay una iluminación puntual en este caso tiene una pérdida de iluminación por la iluminación natural que puede llegar bastante intensa en algunos momentos del día y que destaca directamente a las obras sobre el entorno este espacio juega muchísimo con la iluminación que se destaquen varios elementos que sería contrastante con este museo de aquí que es el museo de la casa Remigio Crespo Toral en su inicio fue una casa y podemos ir viendo cómo hay una saturación de la configuración inicial de la casa que no pueden ser removidos y que no van movidos por la parte del patrimonio sin embargo generan una connotación distinta a un museo tradicional y sobre todo cargan de un aspecto significativo a cada uno de los elementos que puedan exponerse dentro de esta casa una de las ventajas es que se ha intentado hacer que las obras puedan ir acorde a la casa de alguna manera intenten no perderse en medio de la saturación del papel tapiz los otros elementos que están en esta casa este es el museo de arte moderno en el museo moderno en esta exposición están las paredes normalmente suele estar todo blanco y destacar las obras que suelen estar colocadas en las paredes pero se ocurre un cambio significativo al plantear unas paredes negras y todos los cuadros flotar para que haya un recorrido interno y que se pueda sacar de la visita que se hacía en Cuenca en el museo también se generaron zonas lúdicas que es un implemento que no se tomó en cuenta en la ciudad pero que ahora está intentando incursionar en estas obras en estas áreas esta de aquí es del museo Catedral Vieja aquí podemos ver la exposición de la arte sin embargo el espacio domina muchísimo el entorno y creo que una de las que más llama la atención aquí que a mí me ha llamado muchísimo la atención aquí es que al generar una observación en qué es lo que pasaba con los visitantes cuando venían venían todos bulliciosos todo bien pero al momento en que cruzaban el umbral de la puerta generaban un espacio de recogimiento y eso es una de las cosas que más me llamó la atención el poder ver que existe una sensación y que el espacio como tal genera o evoca invita a un recogimiento a un silencio a un cambio esto acompañado por la fase de los dolores de palo santo y de aromas a vela la música sacando hizo que se pueda generar un recogimiento y una experiencia distinta de los museos visitados esta de aquí es el museo del monasterio de las conceptas antes era un claustro y tiene una carga simbólica súper fuerte la gente tiene hasta miedo de poder entrar en este en este museo pero es interesante cómo esta carga significativa del espacio genera un cambio de los visitantes invita una reflexión invita a cautivar verse cautivado ante las obras y genera una experiencia distinta a visitar los otros museos y por último el museo de perdón la instalación museográfica de inmersivo de Van Gogh en donde se plantea de una manera tecnológica generar una visita más inmersiva aquí me sorprendió muchísimo los resultados aplicados de encuestas y de observación y entrevistas en donde muchos de los visitantes se sentían más inmersos en este tipo de espacio que en un elemento tecnológico inmersivo que se estaba planteando en la ciudad hubo un dato interesante que es que aquí en Cuenca se tiene la política de que no se puede cerrar los museos para abrir una nueva una nueva exposición y vemos que la parte de experiencia como tal de intensidad y de experiencia hacia el visitante y gusto baja drásticamente frente a los otros museos por último mostrar una una imagen de un mismo museo se marca una diferencia en cuanto al soporte en donde se colocan los cuadros y puede mostrar una diferencia drástica en cómo puede generar una una exposición que para algunos casos podrá llegar a ser mucho más la de la izquierda otros casos la derecha bastante subjetivo sin embargo hay diferencia en qué es lo que pasa con la envoltura con el espacio con la configuración del espacio y cómo se muestran las obras para no pasarme de tiempo muchísimas gracias Carolina muy bien el tiempo no te excediste nada bueno antes de invitarlos a participar con preguntas me gustaría enfatizar el carácter de este evento en el sentido de construir esta red de investigadores referidos a temas del diseño en todas sus versiones y modalidades así que sería un momento oportuno para que todos tomen nota se crucen los mensajes en el chat se pide información porque hay muchos puntos en común en todas estas investigaciones entonces creo que la oportunidad de construir esta red de investigadores es muy significativa es un aporte quería hacer una especie de recorrido rápido antes de invitar a hacer preguntas encontramos ciertas similitudes en el primer trabajo sobre contaminación visual y este estudio comparativo entre Ecuador y Brasil con el segundo trabajo sobre las interferencias que aparecían en el monte Serrat en un caso las dificultades se deberían a una falta de normativa o a un incumplimiento de las normativas o a la no interpretación de estas normativas y en el segundo es cómo ciertas cuestiones del progreso los cambios que tienen que ver con la sociedad la tecnología los cables las antenas podían ser una interferencia una contaminación en estos paisajes en el caso de monte Serrat tan bello y tan enfocado al turismo así que me parece que son dos trabajos que tienen mucho punto en común en todo caso habría que pensar si se puede armar alguna colaboración en el segundo en el tercer trabajo hay un aporte a la arquitectura urbana si desde el diseño gráfico y también hay en el cuarto trabajo sobre aguas calientes una lectura sobre la desaparición de ciertas tipologías cruzados con el debate local y global en el quinto trabajo el diseño y el entorno esta reversión de la cultura del diseño esta pregunta cómo deberían ser las cosas y la reflexión sobre el diseño en la vida cotidiana tiene también que ver con algún otro trabajo que tiene que ver con la arquitectura y el espacio interior en el en los últimos tres trabajos que se pusieron el de arquitectura e interiorismo en la apropiación de las comunidades y en la de Carolina recién integración de sentidos hay una reflexión sobre cómo usan las personas estos espacios en algunos casos interiores y otros en estos bioparques que serían unos espacios exteriores pero configurados a partir de ciertos usos así que bueno dejo el debate abierto para hacer preguntas y no empiezo a preguntar yo porque tengo un montón de inquietudes pero no quiero ser la que se apropie de estas preguntas si alguien quiere preguntar puede hacerlo bueno empiezo entonces si al primer trabajo el de Orlando hubo una reflexión sobre si era una cuestión de no cumplimiento de una ordenanza o de un ordenamiento o este ordenamiento no no se interpretaba han podido reflexionar al respecto tienen pensado a partir de esta guía práctica que ustedes hicieron hacer un seguimiento en el futuro bueno gracias por la pregunta Ana es un problema de que la ordenanza que existe en la ciudad de Puerto Viejo que es donde radicamos nosotros no es clara o sea es ambigua se maneja con un lenguaje técnico de alta de alta cala y obviamente un comerciante de a pie cuando accede a esta normativa sin ningún tipo de ayuda visual o gráfica no entiende y lo que hace es pues de alguna manera poner su rótulo de la forma que le parezca o de la forma que pueda o que le permita su economía o que le permita su espacio entonces nosotros en la investigación y bueno también acá compañera que ni podrá ahondar un poco en la segunda parte si pensamos hacer un seguimiento nosotros en la investigación determinamos eso porque hicimos un análisis de la normativa incluso los propios funcionarios del municipio pues de alguna manera reconocen que no es clara que tampoco hacen un seguimiento a este tipo de problemática de la rotulación comercial en las principales arterias principales de la ciudad y por supuesto pues no tienen la noción de que esta cuestión genera una contaminación ambiental bastante importante entonces eso es la primera un primer paso que se logró identificar y cuando lo comparas con ciudades como por ejemplo Sao Pablo o Londrina y mencionas Sao Pablo porque Sao Pablo fue uno de los pioneros en implementar estas leyes para paliar un poco la situación de la contaminación ambiental ellos pusieron medidas bien restrictivas para quien no cumpliera esto y de esta forma lograron pues de alguna manera generar menos contaminación visual entonces y bueno los efectos de la contaminación visual como nosotros lo explicamos el trabajo pueden ir desde estrés hasta accidentes automovilísticos que pueden perder la vida personas sobre el seguimiento bueno mi compañera Kenny puede hablar algo con respecto al seguimiento bueno nosotros en estos momentos todavía no hemos presentado el proyecto a la entidad encargada que en este caso es el departamento de planificación y territorio del municipio por el hecho de que a nosotros si se nos ha aconsejado presentarlo ya como que esté en medio periodo el actual alcalde ya que no hace mucho también fueron las elecciones acá en Ecuador las elecciones sectoriales entonces el hecho de de hacer un 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 seguimiento sería ya el momento de de poder ya tener el proyecto plasmado de que ya se crea una ordenanza que regula en este sentido los rótulos comerciales dentro de la ciudad y sobre todo porque apoyando un poco lo que ella decía sobre todo porque bueno nosotros como academia levantamos información detectamos la problemática pero no podemos obligar a en este caso el gobierno no la alcaldía que implementen nosotros damos las herramientas miren aquí hicimos este brochure hicimos una investigación detectamos esta problemática y como decía Kenny hace unos meses nada más no más de tres fueron las elecciones hay un nuevo alcalde y lo que las mismas especialistas del municipio nos aconsejaron es que presentemos el proyecto no todavía porque ellos todavía están en este proceso de la toma de posesión de viendo a ver cuáles son las problemáticas pero si se tiene planeado presentar en este caso al municipio de Puerto Viejo el brochure el estudio para que ellos decidan si lo implementan o no pero como digo ya nosotros como academia cumplimos hacer la incidencia demostrar que hay una problemática plantear la problemática al municipio entregar el estudio y bueno ellos ya lo implementarán sería bueno en un futuro ver si la normativa o el manual que ustedes le dan al municipio es tomado por el municipio y ver si años más tarde esto mejora la calidad bueno muchísimas gracias no sé si hay alguien más que quiere preguntar si no yo sigo preguntando porque tengo un montón de inquietudes bueno muy interesante muchas gracias que los políticos acepten el ofrecimiento que hacen ustedes exactamente ya queda parte de eso bueno María Clara está por ahí me pareció así muy interesante el trabajo no sé si me entendés bien si yo leo mejor de lo que que hablo pero bueno no hablo nada portugués pero me parece muy interesante las propuestas hay alguna participación comunitaria hay alguna evaluación de de cómo las personas se apropian de este mobiliario ¿Puedo responder en portugués? bien a participación de la comunidad en este desenvolvimiento de este mobiliario sería en la coleta de material reciclado que la propuesta es que el mobiliario sea producido a partir de plásticos aplicados a impressión 3D y en esta comunidad por tener una renda baja es muy común algunos catadores morar allí entonces participaron ativamente en esta parte y también en la conservación y el uso sería mucho más para ellos que los turistas que frequentan allí escadaría que hacen un turismo más religioso y histórico debido a capela y o casino es un valor agregado a la calidad del lugar muchísimas gracias hay alguno que se anime a hablar en portugués y preguntarle algo a María si no seguimos reconozcamos que esta comisión tuvo entre 63 y 45 participantes un éxito total bueno seguimos el siguiente trabajo es el diseño gráfico como aporte a la arquitectura urbana si y el trabajo que tengo acá es de Ember Barrientos Angie Cabina Lemes y Silvia Janet Monsalve Mauricio Enrique Sotelo me gustaría que reflexionen si es posible sobre si la ustedes plantearon como que eran opciones lo estético y lo funcional los valores estéticos mejoran las funciones porque ustedes plantearon cosas muy interesantes con imágenes si nos pueden contar algo de eso si la mejora de estética de algunos espacios públicos amplía la función están por ahí o ya se fueron me parece que bueno queda la pregunta abierta pero muy muy interesante las imágenes que nos mostraron Mónica sobre el tema de los fenómenos ocioespaciales en aguas calientes y la este gran debate que sigue vigente entre lo local y lo global si hay alguna normativa más allá de leyes sobre preservación hay normativas municipales que permitan el mantenimiento de ciertos climas urbanos fíjate que actualmente se escucha verdad pero creo que el video no se si actualmente se está trabajando en ello de hecho se están haciendo distintos estudios se encuentra muy regulado sobre todo en el caso de Europa y esas regulaciones por lo menos en México no han aparecido entonces el fenómeno de Airbnb que seguramente también aparece en Argentina en Ecuador en el resto de Latinoamérica pues son son cuestiones que van creciendo sobre todo en distintos lugares turísticos como en este caso los aspectos importantes sobre todo aquí y en algunos otros proyectos que dirigimos en un grupo tanto de urbanistas como de diseñadores y en mi caso como antropóloga y diseñadora gráfica es también buscar justamente esa forma en la que se pueda dar una regulación sobre todo tratando de conservar las cuestiones de identidad cultural hay una serie de circunstancias sobre todo que en las ciudades les beneficia el tener un crecimiento pero pues el crecimiento conlleva también este tipo de aspectos que van modificando lo social entonces bueno pues una de las ideas justamente de este tipo de proyectos es que otras ciudades también se vayan preocupando por este seguimiento para poder valorar que se puede mejorar desde estas visiones le llamamos nosotros que en realidad está conformado con una visión analística porque aquí no solamente pues entran los urbanistas los sociólogos los sociólogos los atropólogos sino también diseñadores industriales arquitectos interioristas porque todas estas modificaciones se van dando no solo en la parte externa de la ciudad sino también en el interior como comentaba por ahí en la presentación el mobiliario o los recorridos incluso del espacio habitado van teniendo este tipo de ajustes que normalmente al darle como la misma característica que se ha venido haciendo de estos lugares de arrendamiento turístico es casi como irlos unificando cuando en realidad cuando nosotros estamos viajando o vamos a una ciudad nueva estamos buscando la oportunidad de encontrar los lugares que nos identifiquen o que nos lleven a estar en esa ciudad y no con un estilo tan generalizado o tan globalizado entonces es darle esta situación de seguimiento que además bueno un poco agregando los comentarios que tú tienes ya de cada una de las ponencias que todas fueron bastante interesantes todas están vinculadas creo que con esta idea de tomar en cuenta lo que está sucediendo a nuestro alrededor con toda esa misma transformación ya sea con los letreros con la comunicación visual con las construcciones con el desarrollo urbano en realidad es poner los ojos de todos nosotros como diseñadores en la ciudad y ahí vamos abonando muchas cosas yo creo que igual como tú lo comentabas el tener el contacto entre nosotros bueno formamos también parte de la red de investigación pero hay una pues interesante alternativa que en distintas ciudades podamos hacer esa conexión también para poder tener esa visión mucho más amplia que nos vaya aportando lo que lo que queremos también mejorar dentro de cada uno de nuestros lugares creo que hay algún punto de contacto con la de Carolina Arribar por este tema de ciertas sensibilidades que aparecen en lugares que son únicos sino cuando aparece este tema de lo global los no lugares o lo como llaman algunos la mcdonalización de la sociedad los no lugares de Augee espacios comunes que uno se encuentra acá en Buenos Aires en México en Bogotá no hay nada para qué viajo no sé cuántos kilómetros sino encontrar lo que está en la esquina de mi casa en vez de lo que uno quiere encontrar es sensibilidades particulares climas escalas objetos distintos y eso creo que es lo propio lo que es más interesante claro y sí un poco como lo comentaría el recién fallecido es justamente eso nuestros no lugares no hacer más no lugares sino definir lugares la tarea del diseñador bueno muchísimas gracias Mónica sí entonces con las preguntas el tema de me pareció muy interesante el trabajo de de Enrique sí sobre este tema de replantearse la cultura del diseño sí desde lo cotidiano desde los 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 hallazgos que podrían estar a la vuelta de como se llama de la esquina de cada uno en esta vos planteaste en algún momento este diseño de la vida cotidiana hay un agregado estético hay una búsqueda estética en estas miradas Ana gracias por la pregunta sí creo que hay algo de lo algo poético claramente o sea una intencionalidad de de esta cuestión de ir atento y poder rescatar como esos micro momentos o esas micro situaciones en las que insisto aparece un gesto de diseño de esa intención de querer mejorar algo y que pese a que los ejemplos por ahí parecían lúdicos vulgares o precarios también entender que es lo que hacemos los diseñadores profesionales es muy similar digamos también diseñamos y problematizamos situaciones en base a los recursos y a las redes que tenemos a las redes que tejemos entonces me parecía un poco una manera de 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 eso de decir bueno no somos no no es muy distinto lo que hacemos nosotros pero bueno se van complejizando las las herramientas con las que lo hacemos y adhiero a esta cuestión de de la búsqueda de singularidad más que de estética es es la singularidad que después se va a traducir en en lo difícil de copiar entre comillas o lo o lo o lo que le va a dar valor a un lugar y a las relaciones que se dan dentro de ese lugar me refiero a la estética en el sentido de Ana Calvera de lo bello de las cosas del derecho humano a la belleza esa estética no es algo agregado sino es el objeto en sí mismo un canto rodado puede ser bello si uno también si tiene una mirada si uno le pone una mirada poética bueno muchas más gracias sí me gustaría que alguno de los tres últimos ponentes Juan Fernando Edgar o Carolina nos cuenta Edgar estaba con Gonzalo creo nos cuenta algo sobre estas relaciones entre conducta entre las personas los usuarios y los los lugares si quieren hacer algún comentario más si no estamos ya en tiempo y les agradezco a todos sí no sé si Alejandra quiere comentar algo Alejandra a Carolina Carolina quiere comentar algo la verdad es que hay bastantes cosas interesantes y una de las que me llama la de mi investigación es la edad la gente percibe los lugares de forma distinta en cuanto a su edad y también a su género y creo que es muy interesante pensar en mi caso el diseño a través de los sentidos pensando en cuáles serían estas sensibilidades que queremos dentro del espacio y cómo queremos hacer que las experiencias estéticas sean mucho más significativas en cada uno de los entornos conociendo nuestro público y conociendo estas realidades estas sensibilidades especiales que decía usted hace un momento a darle un mayor valor a lo propio a lo nuestro para diferenciarnos de la global eso buenísimo me parece que esta esta comisión fue muy muy significativa creo que hay un aporte para la construcción de conocimiento en diseño esperemos que la red de investigadores se consoliden yo los invito a seguir participando del congreso y hago mi propio publicidad mañana está el coloquio y sigue estar en la mesa sobre el art de cor el devenir de la forma así que si quieren participar los invito a continuar haciendo muchas gracias a todos y seguimos bien realmente felicitaciones gracias gracias a todos felicidad a los coordinadores técnicos cumplimos con los tiempos gracias muchísimas gracias y seguimos por el diseño latinoamericano vamos hasta la próxima gracias gracias